Tengo que empezar a amarme un poco más Tengo que olvidar sus besos con el tiempo Tengo que olvidar su cuerpo, tengo que olvidar su voz Tengo que pensar que ahora soy primero yo Tengo que olvidar su olor, tengo que matar a su amor Tengo que pensar que ahora soy primero yo Y empezaré por arrojar al viento todos sus recuerdos Por olvidar que un día fue todo mi sueño Por no pensar en ella ni un minuto más Y empezaré por arrancar de un golpe todas sus raíces ¿Qué importa que me vuelva todo cicatrices? Su amor es un veneno que a mí me va a matar Le di tanto amor, le di amor de sobra Y hoy haciendo cuentas Solo lágrimas me tocan Tengo que empezar a amarme un poco más Tengo que olvidar que un día fue mi gloria Tengo que olvidar su olor Tengo que matar a su amor Tengo que pensar que ahora soy primero yo Y empezaré Por arrojar al viento todos sus recuerdos Por olvidar que un día fue todo mi sueño Por no pensar en ella ni un minuto más Y empezaré Y empezaré Por arrancar de un golpe todas sus raíces ¿Qué importa que me vuelva todo cicatrices? Su amor es un veneno que a mí me va a matar Le di tanto amor, le di amor de sobra Y hoy haciendo cuentas Solo lágrimas me tocan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!